El luchador hijo de Ciclón Ramírez sufrió una fuerte caída durante una función de lucha libre que se realizó en la Arena Nesa el pasado fin de semana. El gladiador mexicano cayó mal fuera del cuadrilátero después de un lance desde la tercera cuerda durante el evento denominado Todos con la Diva organizado por la promotora Invasión Indie. El ciclón con unas patadas mandó fuera del encordado a Engendro Negro y cuando buscó finalizar la obra con un mortal hacia atrás se resbaló y se golpeó la espalda y la cabeza. De inmediato personal de seguridad se acercó al gladiador para ayudarlo. Posteriormente fue trasladado al hospital para su revisión correspondiente. Hasta el momento ni la empresa ni el mismo luchador ha dado a conocer cuál es su estado de salud. La lucha de todos contra todos se lo llevó Golden Power quien se impuso a Puma de Oro. Aprende su